Si la Tierra está más o menos siempre a la misma distancia del Sol, ¿por qué hace más calor en verano que en invierno? ¿Es así en toda la Tierra? La Tierra tiene una órbita elíptica pero casi circular alrededor del Sol. El verano en el hemisferio norte tiene lugar cuando estamos más alejados del Sol. ¿Cómo es esto posible? Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Contamos una vuelta como un año. Y sobre sí misma una vuelta es un día. El eje de estas dos rotaciones es diferente. El eje de rotación está desplazado 23 grados respecto al de traslación. Cuando estamos más lejos del Sol, sus rayos nos inciden más perpendiculares en el hemisferio norte, dejando más calor en esta zona. Es verano. Cuando estamos más cerca del Sol, los rayos nos inciden más tangenciales. Como pasan más de refilón, dejan menos calor. Es invierno. Pasa lo contrario en el hemisferio sur. Cuando en el norte es verano, en el sur es invierno y viceversa. Cuando el hemisferio norte está más inclinado hacia el Sol, lo llamamos el solsticio de verano. El lugar en el que más perpendicular llegan sus rayos ese día es el trópico de Cáncer. Esto significa que allí, en el solsticio de verano, a las 12 del mediodía, tu sombra estará justo debajo de ti. Cuando el hemisferio sur esté más inclinado hacia el Sol, lo llamaremos el solsticio de invierno. Y el lugar en el que más perpendicular llegan los rayos del Sol, lo llamamos el trópico de Capricornio. De hecho, hay una zona en la que no llega el Sol todo el año. Por ejemplo, los polos tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. A mitad de camino, entre cada solsticio, hay un día en el que los polos están a la misma distancia del Sol y, por lo tanto, la noche dura lo mismo que el día. Son los equinoccios de primavera y otoño. En un equinoccio, los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el ecuador. Así pues, cada una de las cuatro estaciones comienza en un solsticio o equinoccio. Así funcionan las estaciones en la Tierra, pero ¿qué ocurre en los otros planetas del sistema solar? Marte, por ejemplo, es muy parecido a la Tierra. Su ángulo de rotación está desviado a 25 grados respecto del de traslación, por lo que también tiene estaciones como la Tierra. Un día en Marte dura 24 horas y casi 40 minutos. Y un año marciano es como dos años terrestres, 687 días. Mercurio es un caso aparte. Un día en Mercurio son unos 60 en la Tierra. Y un año en Mercurio son unos 88 días en la Tierra. Un año en Mercurio tiene un día y medio. Si naces en Mercurio, seguro que se acuerdan de tu cumpleaños. El plano de rotación de Mercurio es casi perpendicular, por lo que no hay estaciones. De hecho, en Mercurio, como los días son tan largos, la cara que está siempre al Sol puede llegar a los 350 grados, mientras que la cara nocturna puede alcanzar los menos 170 grados. Es un sitio poco agradable para mudarse. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado nuestro vídeo, suscribiros a nuestro canal. Volvemos el próximo martes con un especial sobre 14 cosas del Mundial 2014. ¡Nos vemos!